Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es jueves 11 de abril de 2024 y comienza el Tiempo de Noticias, donde seguimos repasando los temas principales de la actualidad local en los últimos días, en los que han sido anunciadas las primeras jornadas de Parkinson en Manzanares y continuamos también celebrando las undécimas jornadas Alma del Vino. Son algunos de los asuntos que les contamos hoy. Adelantamos todo en titulares y comenzamos. Playing Class, una idea de negocio que se hizo realidad gracias al concurso Emprende en Manzanares. El plazo de presentación de proyectos para participar en su décima edición finaliza el 26 de abril. La asociación Estamos Contigo celebrará una jornada dedicada al Parkinson. Con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares tendrá lugar durante la mañana del 18 de abril en el Centro Social Casa Josito. Bodegas Isidro Milagro cambia de dueño y de nombre. Las cuatro bodegas del grupo, una en Manzanares y tres en La Rioja, ahora pertenecen a la jienense Bodegas Campoameno. Alma del Vino se maridó con novela negra y poesía de la generación del 27. La Sala Polivalente de Casa Malpica acogió martes y miércoles dos interesantes propuestas impulsadas por la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Nevenka, la historia del primer Me Too español este sábado en el Gran Teatro. Este espacio acogerá desde este jueves la exposición Mujeres Artistas de Manzanares, organizada por el Centro de la Mujer. Hasta fin de mes se pueden solicitar actuaciones gratuitas para mejorar la recepción de TDT. Se pueden solicitar a Llega 700 a través de su página web o en el teléfono 900 833 999. 5.000 euros, apoyo y asesoramiento empresarial para llevar a la práctica el proyecto y un año de alojamiento gratuito en el vivero de empresas o en el centro de empresas. Ese es el premio que conseguirá el proyecto ganador de la décima edición del concurso Emprende en Manzanares, cuyo plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 26 de abril. Play in Class fue la idea de negocio ganadora de la última edición del concurso Emprende en Manzanares, un proyecto que se hizo realidad en octubre del año pasado, cuando este centro infantil pedagógico abrió sus puertas en la calle Pérez Galdós 47 de nuestra localidad. Trabajamos con pedagogías activas como Montessori, Pilker y es una forma de que los niños cuando vienen aquí aprendan a la vez que juegan. Entonces trabajamos basándonos en proyectos, tanto lúdico como, pero siempre con el objetivo educativo. Tenemos una ola multisensorial donde los niños estimulan también sus sentidos, talleres, cursos y siempre dando, o nuestro objetivo es complementar lo que es la educación de hoy en día, pero con otro tipo de metodologías que se han demostrado que realmente los niños aprenden muchísimo mejor y basándonos también en neuroeducación. Macarena García Abadillo, la joven que creó el proyecto junto a su hermano Ángel, valora muy positivamente su paso por el concurso Emprende en Manzanares. Fue ahí cuando, aunque ya tenía la idea de negocio y estábamos ahí trabajándola, fue lo que me hizo, me ayudó el empujón, ¿no? Tanto a nivel económico como ya, como sabéis, pues te dan como el despacho ahí en Viveros de Empresa y ahí fue como empieza el proyecto, ¿no? Poquito a poco, se va desarrollando y ya, bueno, por dos años después, pues hemos abierto el centro que era la idea del concurso de Emprende en Manzanares. Una vez que Play in Class ya está en marcha, ahora a Almudena le toca lidiar con el día a día de cualquier empresa. Emprender siempre es muy duro, bastante, pero bueno, yo siempre lo que digo, y es más en mi trabajo, al final cuando algo te apasiona, te gusta y es muy vocacional, sigues y sigues. Es duro, como digo, porque emprender, pues eso lleva, hay que ir poquito a poco, viendo cómo cada vez va a más, tener muchísima paciencia, pero bueno, la verdad es que estoy súper contenta, la gente está también contenta con lo que es el centro, los niños y además la opinión que me van diciendo los padres y tal, pues lo que me hace de seguir, de pensar en más proyectos, de nuevas ideas, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues la verdad es que estoy bastante contenta. Las personas que quieran seguir sus pasos y participar en el décimo concurso Emprende en Manzanares tienen de plazo hasta el viernes 26 de abril para presentar sus proyectos. Toda la información sobre el certamen y las hojas de inscripción están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Manzanares. 5.000 euros, apoyo y asesoramiento empresarial y alojamiento gratuito durante un año en el vivero o en el centro de empresas de Manzanares para ayudar a poner en marcha el proyecto, esperan al ganador. Además, el certamen premiará a los dos proyectos finalistas con 1.000 euros, así como con el apoyo y asesoramiento empresarial y el año de alojamiento gratuito en el vivero o centro de empresas. Que no se lo piensen. Al principio yo decía, me presento, no presento, pero ¿y qué tienes que perder? Si el no ya lo tienes, pero puedes ganar mucho y al final es un gran empujón que te ayuda a seguir adelante con lo que, si de verdad quieres emprender, seguir adelante con tu idea de negocio y tu sueño, porque al final esto para mí era un sueño, yo no pensaba que iba a llegar hasta poner mi propio centro. Este jueves 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad cerebral sin cura que afecta a dos de cada 100 personas mayores de 65 años. Para informar y concienciar sobre el Parkinson, la asociación Estamos Contigo de Manzanares organiza el próximo día 18 una jornada con tres ponencias. Será por la mañana en el Centro Social Casa Josito. Dedicada al Alzheimer, Ictus y otras enfermedades neurodegenerativas sobre las que ya ha organizado jornadas específicas, la asociación Estamos Contigo da un paso más y con motivo del Día Mundial del Parkinson celebrará una jornada dedicada a esta enfermedad cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud. Es una enfermedad que, sí, sabemos que nos hablan de Parkinson y enseguida pensamos en los temblores, claro, porque evidentemente es una enfermedad que cursa así, cursa con unos trastornos del movimiento e incluso trastornos mentales, de sueño, producen también, produce dolor. Esta primera jornada de Parkinson, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares y de Bodegas Juntero, se desarrollará el jueves 18 de abril de 10.30 a 13.30 horas en el Centro Social Casa Josito. Comenzará con la apertura a cargo de la Concejala de Servicios Sociales Prado Zúñiga y contará con tres ponencias. María Dolores Aro, neuropsicóloga de la Asociación Parkinson de Villarrobledo, hablará del impacto emocional del diagnóstico. Pilar Rodríguez Medina, acupuntora y veterinaria, de terapias complementarias en el tratamiento de la enfermedad. Y el neurólogo David Dilan García, informará de avances terapéuticos y resolverá las dudas que se planteen. Puede asistir cualquier persona interesada. Aunque va dirigida fundamentalmente a familiares de los enfermos de Parkinson, es clarísimo que cualquier persona interesada, profesionales, etc. Es decir, va dirigido a toda la población. El Parkinson es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo. Aunque no tiene cura, sí existen tratamientos que reducen algunos de sus síntomas, como los temblores, las contracciones musculares dolorosas o la dificultad para hablar. Afecciones que dan lugar a altas tasas de discapacidad y que en muchos casos acaban en demencia. Por ello es fundamental la información y la prevención. Es una enfermedad también que es progresiva, va avanzando poco a poco. No tiene cura, pero sí que el tratamiento y la... O sea, hay tratamiento y hay medicamentos que lo que hacen es que reducen los síntomas. Entonces, pues hay que... Y bueno, sobre todo en la prevención hay ejercicios que se pueden hacer que son muy importantes también. Estiramientos, o sea, ejercicios específicos. Entonces, pues la gente tiene que saber que... Y también la alimentación. Es importante una alimentación adecuada para que se pueda, de alguna forma, paliar ese tipo de síntomas. Aunque la enfermedad ante Parkinson suele afectar a personas mayores, y más a hombres que a mujeres, también puede darse en jóvenes. Bodega Campoameno es la nueva propietaria de Bodegas Isidro Milagro. De esta forma, sus dos delegaciones, Manzanares y La Rioja, pasan a manos de la empresa de Jaén, que amplía su negocio vitivinícola gracias a este movimiento. El nombre de Bodegas Campoameno ya luce en la fachada principal de las instalaciones en Manzanares de la hasta ahora conocida como Bodegas Isidro Milagro. Y es que la compañía jienense ha adquirido la mayoría del capital social del grupo empresarial de Bodegas Isidro Milagro, por lo que sus cuatro bodegas, una en nuestra localidad y tres en La Rioja, ahora pasan a formar parte de su entramado. Bodegas Campoameno, perteneciente al grupo Sierra Sur, se expande en el negocio vitivinícola con la compra de una de las bodegas con mayor volumen de producción de España, con cerca de 30 millones de litros embotellados de las denominaciones de origen La Rioja y La Mancha y la IGP Tierra de Castilla, que exporta a más de 70 países y que cuenta con una facturación de 40 millones de euros al año. No es la única noticia protagonizada por Bodegas Isidro Milagro estos días, ya que este viernes sus instalaciones se convertirán en escenario del rodaje de la serie The Wine Band. El protagonista de este espacio, cuyas cuatro temporadas están disponibles en Prime Video, es Ian Chapman, un millenial que viaja por el mundo visitando increíbles bodegas y preguntando todas sus dudas acerca del mundo del vino. Por tanto, en próximos capítulos podremos descubrir de su mano los secretos de la bodega manzanareña. Y seguimos con más noticias. Dentro de las propuestas diseñadas en la programación de las undecimas jornadas Alma del Vino, la Sala Polivalente de Casa Malpica ha acogido esta semana dos actividades de carácter cultural y literario. El martes a cargo de Carles García, Novela Negra y Vino, y el miércoles con la colaboración de los cuatro grupos de teatro locales, Poesía de la Generación del 27 y Vino. Ambas han sido impulsadas por la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega en el marco de los actos conmemorativos del Día del Libro. El vino y la literatura han estado históricamente ligados. Desde la aparición de la escritura son innumerables los textos en los que el vino aparece como un personaje más que da sentido al relato. Utilizado también como un símbolo de vida y de muerte, de amor y desamor, de tristeza y alegría. Las undécimas jornadas Alma del Vino de Manzanares quieren reivindicar este producto no sólo como uno de los valores principales de la economía de nuestra tierra, sino también como un elemento indispensable de nuestra cultura. Es por ello que dentro de su programación encontramos diversas propuestas que maridan vino con literatura o teatro, como las dos que se han dado cita en las últimas jornadas en la sala polivalente de Casa Malpica, impulsadas por la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Abril es un mes muy importante para la biblioteca y queríamos extenderlo a todo el mes, no únicamente para el Día del Libro. Entonces surgió la semana pasada con los encuentros en torno al 27, una actividad infantil que ya visteis, y esta semana dijimos el alma del vino, el vino es para adultos, pues tienen que ser actividades para adultos. A mí me gusta que la biblioteca salga de allí, de nuestro edificio, porque allí ya sabéis vosotros que siempre estamos con presentaciones, exposiciones, y es otra actividad que creo que aquí en este espacio, además a mí me gusta mucho, queda muy bien, y si me lo permiten, todos los años que pueda vamos a seguir colaborando. El martes, Carles García, de equipo Zarándula, nos acercaba al lado oscuro del vino, en una original cata titulada Novela Negra y Vino. Entonces esta actividad yo creo que conecta con un público que muchas veces no va a la biblioteca de motu propio y le permite conocer otro estilo de literatura, otra forma de disfrutar de la literatura con un placer, que es el vino. Lo que maridamos son sensaciones, o sea, intentamos que la sensación que este vino provoca en el paladar y en la mente, también lo que comentamos de literatura, busque esa misma sensación. Ese es el maridaje real. A lo largo de casi dos horas, el narrador oral y experto en enología fue realizando un recorrido por la historia de la novela negra y algunos de sus nombres más significativos, desde Raymond Chandler, Alan Poe, Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, hasta Manuel Vázquez Montalbán, Fred Vargas o John Verdon, entre otros muchos, donde no faltaron enigmas, relatos populares y chascarrillos, así como referencias a otras grandes obras de la literatura como el Quijote, donde el vino también está muy presente. Desde la primera novela, que es el Quijote, en el Quijote yo creo que el vino se menciona más veces que la Biblia, aparecen muchísimas de las escenas y a partir de ahí, pues en toda nuestra literatura del siglo de oro y luego posteriormente ha estado presente el vino. Muchas bebidas espirituosas, pero el vino tiene algo especial. El vino es un elemento vivo, nace con un cuidado, crece y también muere, a diferencia de cosas más vulgares como la cerveza o los espirituosos. Entonces, esta similitud entre la vida y la literatura nos parece que solo lo aporta el vino. Un viaje por algunas de las historias detectivescas más conocidas, bañado con cuatro vinos manzanareños, Guadianeja Sirá Joven, de Vinícola de Castilla, Calicanto Tinto Tempranillo, de Bodegas Isidro Milagro, el Reserva 69 Vendimias, también Tempranillo, de Bodegas Juntero, y el Demente Sirá, de Pago Casa del Blanco. Y de la novela a la poesía, el miércoles fue el turno de los cuatro grupos de teatro locales que nos proponían una degustación multisensorial de vinos de las cuatro bodegas manzanareñas maridados con textos de poetas de la generación del 27. Digo yo que es un maridaje a tres, porque también el museo del queso mancheo hizo su décimo aniversario y también tenemos aquí el archivo museo Ignacio Sánchez Mejías. Entonces dijimos, ¿la poesía? Pues este año la vamos a centrar en la generación del 27 y en el vino. Entonces hemos estado seleccionando poesías referentes al vino. Las primeras fueron Juan y Fernández Pacheco Golderos y Dori Moreno Rojas, de Creaescena, que dieron lectura a la oda al vino de Miguel Hernández y Vendimia, de Juan Larrea. Después Maribel Arroyo y Alfonso Moreno Ballesteros, en representación del Grupo de Teatro de la Universidad Popular, recitaban La parra de mi balcón, de Miguel de Unamuno, también Soy yo la vid, de Carmen Conde, entre el Clavel y la Espada, de Rafael Alberti, Baco, de Federico García Lorca, Dos Montañeses en Cádiz, de Gerardo Diego y Copa de Vino, de Jorge Guillén. A continuación, Jesús Higueras y María Ángeles Mendoza, de Lazarillo Teatro de Cámara y Ensayo, daban lectura a Elegía, de Federico García Lorca y El Ángel de las Bodegas, de Rafael Alberti. Con el brindis de Manuel Alto Laguirre y Alma del Vino, de Charles Baudelaire, en las voces de José Miguel Martín y Cristóbal del Río, de Vallacirio, concluía este especial recital, Poesía de la Generación del 27 y Vino. La cultura seguirá muy presente estos días en las undécimas jornadas Alma del Vino. El teatro será el gran protagonista este fin de semana. El sábado, a partir de las 7 de la tarde, Lazarillo ofrecerá en las diferentes estancias de la Universidad Popular, Microteatro y Vino. Y para cerrar los actos, el escenario de la Casa de Cultura acogerá el domingo a las 7 de la tarde el teatro familiar, Las Aventuras de la Valiente Quijotina. Y paralelamente a los actos programados en el marco de las undécimas jornadas Alma del Vino, la agenda cultural del fin de semana también incluye dos propuestas para estos días en el Gran Teatro. Hoy jueves, a las 7 y media de la tarde, se inaugura la cuarta muestra Mujeres Artistas de Manzanares, que estará instalada hasta el 12 de mayo. Y el sábado, a las 8 de la tarde, se pondrá en escena la obra Nevenka, que adapta la historia de la primera mujer que ganó un juicio por acoso sexual en España. En 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Nevenka Fernández sentó por primera vez a un alcalde en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer caso de Me Too, en un país que le dio la razón en los tribunales, pero que la estigmatizó públicamente. Hoy este caso nos devuelve la imagen de lo que fuimos para señalar los avances, pero también las heridas. Nevenka sigue siendo ese espejo en el que se miran las mujeres que la precedieron y que la siguieron, un reflejo de una sociedad que ha cambiado, o quizás no tanto. Tras el estreno de la docu-serie Nevenka que llegaba a la plataforma Netflix en abril de 2021, producido por Neutral y dirigido por Maribel Sánchez Maroto, Istrión Teatro adapta esta historia sobre las tablas en un montaje de María Gorizelaya, con Gema Matarranz, Álex Furundarena y Marta Mejías como intérpretes. La obra, premio especial del jurado en la Feria de Teatro del Sur, se pondrá en escena este sábado en el Gran Teatro de Manzanares a partir de las 8 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 8 euros en anticipada hasta mañana viernes y de 10 euros en ordinaria. Yo, Nevenka Fernández, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con mis obligaciones como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. El Gran Teatro acogerá a sí mismo la cuarta muestra Mujeres Artistas de Manzanares. Organizada por el Centro de la Mujer, esta iniciativa tiene como objetivo principal visibilizar y celebrar el talento femenino y reivindicar la igualdad de oportunidades de las mujeres que se dedican a la creación artística. En esta exposición podemos encontrar más de una veintena de obras entre fotografías, cerámicas y pinturas en acrílico, óleo o grafito de un total de 15 artistas manzanareñas. Se inaugura hoy jueves a las 7 y media de la tarde y se podrá visitar hasta el 12 de mayo. Si en los últimos meses ha notado interferencias en la recepción de algunos canales de televisión digital terrestre, es probable que su instalación se haya visto afectada por la puesta en marcha de nuevos servicios de telefonía móvil 4G y 5G. Para resolverlo de forma gratuita, tienen de plazo hasta finales de abril. A través de la entidad Llega 700. Para solucionar estas afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la entidad gestora Llega 700 lleva a cabo las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios de televisión digital terrestre. Estas actuaciones son de carácter gratuito para los ciudadanos afectados. De acuerdo a la orden ministerial que regula este proceso, el plazo para solicitar gratuitamente las actuaciones en caso de afectación por parte de los usuarios de TDT es de seis meses desde la fecha de puesta en servicio de las estaciones de telefonía móvil. En el caso de Manzanares, este plazo concluye el próximo 30 de abril. Para comunicar estas incidencias y solicitar la adaptación gratuita de la antena, deben llamar al teléfono gratuito 900 833 999 o comunicarlo a través de la página web Llega700.es En el caso de que más adelante se enciendan en el municipio nuevas estaciones base de telefonía móvil, si así lo consideraran necesario los operadores para mejorar este servicio, se volverían a atender de forma gratuita las incidencias que se produjeran abriéndose un nuevo plazo de seis meses desde la fecha de encendido. Se avecina un fin de semana con citas trascendentales para algunos de nuestros clubes. Es el caso del club baloncesto Opticalia Manzanares que está obligado a ganar para alargar unas semanas más su temporada. El Miguel Bellido Humble Manzanares despedirá la campaña viajando hasta Villafranca de los Caballeros y la Selección Española de Fútbol Sala disputará un amistoso frente a Uruguay en nuestra localidad. Además, el duelo entre el Manzanares Club de Fútbol Juvenil y el Atlético Tomelloso B será el partido de la jornada de Manzanares 10 Televisión. Ganar o poner fin a la temporada. Esa es la diatriba a la que se enfrenta el club baloncesto Opticalia Manzanares este sábado. A las 8 de la tarde recibirá en el pabellón Antonio Cava al Salesiano Selectium. Los alcarreños se impusieron en el partido de ida de los octavos de final por lo que los jugadores dirigidos por Pablo Serrano deben vencer para llevar la serie al tercer y definitivo encuentro. Manzanares 10 TV ofrecerá la próxima semana una nueva retransmisión deportiva en su parrilla. En esta ocasión los protagonistas serán el Manzanares Club de Fútbol Juvenil y el Atlético Tomelloso B que se verá en las caras el sábado a las 6 de la tarde en el José Camacho. El domingo será el turno del Manzanares Club de Fútbol que visitará el campo municipal de Fuente del Fresno para enfrentarse al colista de la categoría La Unión Deportiva La Fuente. El pitido inicial está previsto para las 6 de la tarde. El Aircom CR Handball Manzanares afronta su penúltimo partido de la temporada que será también el último desplazamiento. El sábado a las 7 de la tarde jugará contra el Quirico Deportivo Retamar en el pabellón de Pedro Muñoz. Quienes despedirán la temporada este fin de semana son las panteras juveniles del Miguel Bellido Handball Manzanares a las que les toca viajar hasta el pabellón Jorge Maqueda. Allí les esperará el catalano Balomaro Villafranca el sábado a las 9 menos cuarto de la noche. El pabellón Antonio Cava será esta vez el escenario del compromiso liguero del taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala. El domingo se medirá al Rivas Futsal a partir de las 12 del mediodía. Además de todo el deporte federado este fin de semana Manzanares se vestirá de gala para recibir a la selección española de Fútbol Sala. El combinado nacional disputará un partido amistoso frente a Paraguay el viernes a las 8 de la tarde y el pabellón Manzanares Arena lucirá el aspecto de las grandes citas ya que las entradas se agotaron rápidamente. Los jugadores del queso selidalgo Manzanares Fútbol Sala Raúl Campos Cortés y Daniel forman parte de la convocatoria de Fede Vidal. Y después de la información deportiva vamos con la previsión meteorológica para hoy. Jueves poco nuboso o despejado con temperaturas en ascenso generalizado más acusado en el caso de las mínimas que han sido de 8 grados. Las máximas durante la tarde llegan a 22 grados. Para mañana viernes cielos despejados con temperaturas mínimas en ligero descenso con 6-7 grados al amanecer. Las temperaturas máximas seguirán en ligero ascenso hasta alcanzar los 24 grados a media tarde. De cara al fin de semana seguirá esta tónica con máximas que rondarán ya los 28 grados el sábado y el domingo. Las mínimas quedarán en 8 grados. Turno ahora para las farmacias de Guardia en Manzanares. Hoy jueves es la de Alfredo Serrano Duque en la calle Carrilejos número 40. Mañana viernes a partir de las 9 y media de la mañana estará de guardia la farmacia de Clara Prado Díaz Santos en la carretera de La Solana número 15. Y antes de finalizar estos servicios informativos repasamos nuevamente en titulares las noticias que nos deja este jueves 11 de abril de 2024. Playing Class una idea de negocio que se hizo realidad gracias al concurso Emprenden Manzanares. El plazo de presentación de proyectos para participar en su décima edición finaliza el 26 de abril. La asociación Estamos Contigo celebrará una jornada dedicada al Parkinson. Con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares tendrá lugar durante la mañana del 18 de abril en el Centro Social Casa Josito. Bodegas Isidro Milagro cambia de dueño y de nombre las cuatro bodegas del grupo una en Manzanares y tres en La Rioja ahora pertenecen a la jienense Bodegas Campoameno. Alma del Vino se maridó con novela negra y poesía de la generación del 27. La sala polivalente de Casa Malpica acogió martes y miércoles dos interesantes propuestas impulsadas por la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Nevenka la historia del primer Me Too español este sábado en el Gran Teatro. Este espacio acogerá desde este jueves la exposición Mujeres Artistas de Manzanares organizada por el Centro de la Mujer. Hasta fin de mes se pueden solicitar actuaciones gratuitas para mejorar la recepción de TDT. Se pueden solicitar a Llega 700 a través de su página web o en el teléfono 900 833 999. Y termina aquí el tiempo de noticias en Manzanares 10 Televisión. Les recordamos que hoy tienen una cita con el magazine de esta casa Agora programa que hoy tendrá como invitado al profesor José Luis Olmo que nos hablará de ciencia investigación en la etapa escolar y metodologías Steam además de otros contenidos que no se pueden perder a las 8 y media recuérdenlo. Mañana a las 4 las noticias regresan a la tele de tu pueblo con nuestro resumen informativo semanal. Que pasen una feliz jornada.